Con un discurso lleno de honestidad, autocrítica y compromiso, Fernando del Paso coronó la primera jornada de actividades de la Filei 2015. El sábado 7 de marzo recibió de manos de Elena Poniatowska y Cristina Pacheco la medalla Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco que otorga la Filei. En su mensaje, el autor de Noticias del Imperio nos permite atestiguar un diálogo con su amigo José Emilio Pacheco en una revisión de lo que ha aportado su propio trabajo al desarrollo del país en un momento tan complicado como el actual. Nunca como hoy me pregunto qué hicimos, José Emilio, de nuestra patria, a qué horas y cuándo se nos escapó de las manos esa patria dulce que tanto trabajo les costó a otros construir y sostener. Ay, José Emilio, sí, dime cuándo empezamos a olvidar que la patria no es la es una posesión de unos cuantos que la patria pertenece a todos los siglos por igual, no solo aquellos que la cantamos y estamos muy orgullosos de hacerlo, también aquellos que la sufren en silencio. En torno a la vida y obra de Fernando del Paso dialogaron también Elena Poniatowska, Hernán Lara Zavala, Vicente Quirarte, Javier Aranda y Elizabeth Corral el domingo 8 de marzo. Cada uno resaltó aspectos de su obra y su carácter cálido y cariñoso e hicieron al público una recomendación unánime, leer y disfrutar la obra de Fernando del Paso.